a ver dale 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 ahorita por ejemplo amor pues tienes a oliver que pasa más o menos constante que pasa no hay otros chicos que pasan si me explico y aparte de eso pues me tienes a mí que estoy aquí contigo y ver tus extremistas también un sujeto llamado también y no me humilla tanto ya me acordé en una donación el rubio al rubio le pidió su fondo y el rubio le dijo pipe pino claro que sí te conozco y le cedió su fondo es una sátira con humor parodia en este vídeo de mi opinión y una hipérbole y buscas opiniones bien constructivas este vídeo no es para ti a estos mensajes a mí o cuando ponen estos mensajes de que el vídeo en su humor el vídeo no va con mala intención no me inspira confianza cuando la gente pone esos mensajes o leo me da me da cosa pero pensándolo bien creo que nunca he criticado algo que es mediocre debo de buscar más y no pero es este canal están reservas fácil hay concha de tomar esto realmente tenga su copy brome de capi sacarlo como es que para nada son temas sumamente banales inteligente como pueden ver es algo que le nació en español genérico digo no he visto ningún canal hablar de este mismo tema por su portada y vamos a ver que los tres personas más tarde que estamos equivocados más aparte de él estamos tocados bienvenido es que te explico es que pongo empleo de fondo simplemente muy de vez en cuando solamente para cuando vaya no se me ocurre que poner es que no es que me olvide que es un formato de vídeos la gente pone que emplea a veces taxa de fondo no sé si yo tiene mucho que emplee fondo no más por si en esa época ya había cambiado y de fondo esta situación crítica para pedir edición condicional entiendo que el algoritmo sirve y si de este tipo de chicos y supiera que mi editor ni siquiera los grabó y hacer más porque usaron de fondo por 30 segundos las visitas a un vídeo para conseguir 20.000 30.000 visitas más creo que es un precio que estoy dispuesto a pagar además de que vive pendejo ya 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 o sea estemos estemos dilo tu amor perdón no dilo tu por favor es como que vaya a vivir de de tener cara bonita o alguna mierda así además no es nada malo tener un poquitico más de dinero allí por si algo si concuerdo contigo y si dijiste todo lo que iba a decir para que pongan un gameplay de fondo y animaciones artificiales solo por constantes ¿se reaccionas a música? no por el copy si tiene copy pues no sé sinceramente si tiene copy pues no sé te lo digo pero si podríamos ponerlo o sea simplemente no silencian esas partes creo no si solo silencia la puerta si quieres mandalo si la meto yo ya vuelvo no tardo si amor con cuidado porque aquí es vídeos y porjo what the fuck eh? ah porque pues es un conjunto muy piola que onda limbo y que onda gato no 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 eres what the fuck bro que? dime ¿sale un smash? ¿un smash? si ¿sale un smash bros? yo quiero yo quiero yo quiero escuchar que ya ya salió multiverse multiverse multiversus pues multiverse multiversus multiversus oye Ariana o o no sé si los invitamos acá a jugar ¿cómo es que se llama esta mierda? ¿cuántas personas cada vez más? cuatro cuatro cero entonces Ariana ¿quieres jugar o qué pedo? si quisiera bro yo quiero el mando así que puedes jugar por parsecas cc barraba pero a tocar por parsecas ¿quién yo? voy a llegar al petro de la cocina ya volvo si amor ve con cuidado es que acabamos de comer y ya llevamos de pronto dale pa o sea honestamente si lo voy a considerar seriamente porque tengo un pequeño problema en la consola borré el juego y en la computadora no lo puedo jugar porque tengo el modo de trabajo activo no pero no pero o sea es por parsec ah por parsec igual lo ocupo por parsec porque no no porque yo lo estoy utilizando por un emulador de guipa es el 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 super más bros brawl el super más bros brawl eso a la verga dicen que esa madre rompe amistad en sí como se ha acostumbrado no va a romper amistad no va a romper amistad no va a romper amistad yo les estaba enseñando a jugar lo que rompe amistad es que es el puto mario paris que vamos a romper amistad en el mario paris amor como ves no pero 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 primero pero primero Quieren en equipo o así nomas, todos contra todos No, todos contra todos Me gusta el sonidito de la entrada, la verdad No nos vamos a poner en el... Es de WoW ¡Ayuda! 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 ¿Sabes cómo es esto de WoW? O sea, me gusta bastante ¿Verdad que quite la calcilla? ¿What? ¿No está conectado? De WoW y tengo una calcilla que me gusta mucho ¿También es WoW, no? O sea, no está conectado ahí, obviamente sí está conectado a mi... Ah, después te lo voy a conectar Ya, ya lo hice, ya está Ya hice eso, pero... No, no lo hiciste Sí, sí lo hice Cuando estoy en el turú es cuando... Sí, no, son en mi PC, no en tu PC porque no había Va bien Ve, gato Gato, cuando qué... Cuando te vamos para volver a jugar Al... Al... Busco otro mejor ¿Por qué otro mejor? ¿No? Está bien, o sea, realmente... Será bien el... Clip, la verdad Tranquil Me toca de mona huelta Y en tu mente Esa canción es empegara Mira lo demonio que habitan La de prensa No sé cómo así La primera Vamos a seguir con la pala de Oliver No sé, como que no me llama tanto la atención Pero se me hicieron buenas las dos canciones A lo poquito que escuché Escuchemos la taba Es como más para Detivisiones a la canción Y mira que es la letra Eso me gusta Te quejas la letra para si te la quieres aprender Pero en Todos un poco soberbios Por eso hablo Hasta por los codos Y me pongo bebro Y ya no se Codo Me lo tengo en serio Y el mío va a dar un salto Y encontrar a base Eso no sea mío Y pronto se siente en frío Parece que saber hacerse bien Esto es un desafío Y no se para con la magia el gato una pregunta cuando sale un cuando sale un se me fue la palabra a la dins cuando sale cuando salen para dins no es como que sí a morir me sangrado está muy triste la letra dios me puso me puso en estado sad terminamos de ver el de pipipino está muy triste la letra pero está muy bonita la canción la verdad bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean así que en el 2014 abandonó los blogs y abrió un canal de youtube su contenido no está habiendo nada de gameplay de fondo boludo y a todos curiosidades y un gameplay no 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 basta puramente ya sabes lo que voy a decir pero no me importa este vídeo ya lo vi 300 veces con el mismo gameplay de fondo pero no había que no había gameplay de fondo no yo vi el vídeo cabrón no no hay gente con ningún momento literal no mames de verdad de verdad de verdad no hay gameplay de fondo que es una es una mamada tienes frío porque tienes el saco de hecho si tengo frío en los brazos y en mi espalda pero tengo mucho calor en la cabeza así que por eso te cobriste la mala parte si y tengo el ventilador puesto este es el fin de badabun si no había que emplear el fondo no había que emplear el fondo solo ese pedacito pero de verdad todo el resto nomás será 5,5 segundos no es que ese segundo le molestó no mames se han interado tiene un simple y de fondo quiero hacer un inciso importante pero son 3 segundos ¿cuál es la perra? no libera el libro de cada un día todo el libro de 2020 para que porque sigue funcionando 4 es barrancados 500 mil visitas lo seguimos haciendo porque funciona a la gente le gusta verlo vayan lejos que vayan los vidos no puedan ir cuando se les coge los buscadores de youtube y buscar badabun para ver que paso con ellos pero no tiene que venir el pendejo de pipepino a decir si meternos en la cuchara a la boca para decir mira bebé esto es un chato hay gente que no conoce si hay gente que no sabe que es badabun o sea tal vez salieron recomendados que hubo una polémica con tal y tal que aprende o sea quieren saber que la empresa es mejor dar una introducción de lo que estás hablando si o sea siempre tiene que haber una introducción siempre tiene que haber una introducción para el que no sepa no se o sea siempre va a haber un cabrón que diga verga yo no se quien es badabun será un pendejo serán muchos pendejos mínimo que sea siempre va a ser uno si o sea y la verdad a mi me gusta que en un video así de críticas nos digan ok se dedica a esto hace esto y esto y pues se le acusa de esto vamos al tema esta está muy bien la mecánica si si y o sea me parece muy estúpido de su parte que diga que que no es necesario cuando si en verdad si es necesario porque hay gente que no conoce el tema claro que no conoce el tema cuando lo introdujo ya 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 entendí un poquito más antes de entrar al tema vamos cómete esto que quiero dinero y sé que no va a faltar el mismísimo hijo de puta que me va a venir a decir pero bueno no mames él cuenta historias si sabías o sea no mames que acabas diciendo pero tu pinche amargado yo podría hacer un vídeo de bababoo es más es más es más esto que van a ver a continuación es un vídeo como los de pepino es eso igual ok aquí aquí a continuación deseejumido que yo dije acerca de bababoo biebébé bien feliz ok es eso que es el fin vamos a hacerse con otro es que lo trago todo esta te cargas te entiendo pues bueno eso pero se hace todo yo tengo y y ahí lo tienen un vídeo hablando de bababun y de cómo cayó este pequeño fragmento te resume perfecto lo que pasó y te acabo de ahorrar 800 vídeos de 10 minutos planos hablan el clip que acabas de hacer 30 segundos y el vídeo de 8 minutos míos el premio tiene 1,8 millones de visitas y el tuyo 200 destruido y son y que no los vayan a atacar y pues el pepino ama a todos los niños del mundo y no quiere que vayan a mandar hey que bonito si, 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 pero te dije que no por molestar a todos los niños del mundo y no quiere que vayan a mandar hey ay que bonito a pesar de robarse su contenido para ser sumamente pero cual es la crítica de eso que está mal que yo diga que no ataquen a los chicos cual es el sentido del tipo cual cual es el problema yo ya lo explique en el otro vídeo no sé si esa parte la subió el editor al canal secundario pero eso ya les dije que iba a subir un vídeo específicamente de la hermana de MrBeast porque me tiran hate en tiktok por explotar a MrBeast y yo sabía que por luego de subir ese vídeo me lo iban a promocionar en tiktok gratis todos y todos me iban a ir a base promoción es que si, si ya conoces a tu público automáticamente sabes que les va a gustar es como, como yo un tiempo a la gente le gustaba que yo me emputara en los streams porque me volvía como una comedia insultando a todo mundo o sea, decíndole a todos tipo agavecito chistes de que no tienen mar de que si es boliviano, que si vive en un tercer mundo, que si vive en puro cerro o sea, y como que a la gente le gustó esa mecánica un tiempo y mis vistas subieron de 0 a 20 views y fue como, bro, si les gustó eso pues vamos a darle por ahí y me sacó un tiempo del fango, digamos, de no tener ni una view entonces, si, en resumen, si gracias a la gente que me va en tiktok ¿y qué pasó? el vídeo tiene 400 mil visitas y funciona no tiene nada es el clon del gacha life screen y es más, me atrevo a decir que estamos viejos de desloque me dan mil veces más risa y gracia estos vídeos tienen mil veces más valor que Pipe Pino comentando por encima los mismos vídeos wow, acabas de descubrir que la gente tiene diferentes gustos wow, descubriste que cada persona tiene sus propios gustos no tienen la graficidad, ni la electricidad, ni la caricia no tienen nada no tienen nada no tienen nada y no tienen nada literalmente, no tengo gracia, mis vídeos no son para dar risa la información de contenido de una manera diferente en ninguna parece de fondo a cualquiera por ejemplo qué ay no o ver me han estado llegando comentarios horribles a raíz de que han puesto en un vídeo de acusaciones fuertes que nada tienen que ver conmigo me da mucha pena que la gente me comente del tema porque las visitas previas de un vídeo tan grave sea yo es que ya están cruzando líneas o más aves huber apoya al tema de racón literalmente por dos segundos es que ese tema no hay que ni hablarlo boludo o sea la funa de racón fue la furia más estúpida que existe y la persona que lo defiende es pelotura tipo así es simple los que que tú ellas son el contenido amarillo de todo youtube y escribimos hacen hablando sobre un campo de boca de novena y decir lo mismo que yo y la chala y ves lo más cringe que hay en youtube sinceramente así que no tiene un punto es que no es tanto que ven cringe si no es un juego que está hecho para niños y vídeos creados para niños que youtube termina recomendando a todo el mundo y es como bro como me va a gustar un puto vídeo para niños entonces es el factor de a muchos niños les gusta y encima es un juego que ya por eso da cringe pero como lo dijo quien lo dijo la vez pasada último círculo no el último círculo fue el que dijo que ustedes de niños nunca dieron cringe pues sí sí de hecho sí por eso yo ignoro el tema nada más no fue el último círculo no fue el último círculo pero si me acuerdo de la brasa sí creo que sí fue el último círculo cuando estaba hablando de free fire no si también dijo eso ir a busque el que va a saber bueno perdón por hacer de 300 vídeos que tengo subidos 3 de nico acá no ser una prostituta de las visitas trágico final hay como a ver a ver a ver tenemos un problema y hay otro vídeo igual a este el canal que lo subió es luisardo se llama el decadente final de autónquen fue subido hasta que de hecho luisardo y todo lo subió tiempo después de pibepino el primero pero encima yo recuerdo haber visto primero el de pibep o sea parecida cada quien tiene su estilo son muy originales y realmente cada tiempo son propias y vamos a suponer no de hecho tenemos el mismo miniaturero eso es todo por eso las miniaturas se parecen tenemos el mismo miniaturero y ya no puede ser cierto en serio tienen el mismo miniaturero este vídeo no es una copia ok este vídeo no es una copia solo mire pero alguien esto no es una copia no mire no se va mostrando el gameplay del juego y ya no se van jugando igual tiene igual mire es que al inicio lo puso como de viste la advertencia no? osea creo que era muy cierta osea este vídeo es comedia pura dice tenemos el miniaturero luisardo y yo somos amigos nos pasamos temas a veces tipo hola jajaja 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 tiene que ser base es que no se esta muy no se muchos defendian a town diciendo que las capturas eran falsas y que los audios fueron hechos por un imitador de voz y otros trataban de descifrar el audio de una forma u otra algunos nos metian en espectrogramas para verificar que todo sea real era una lucha entre dos bandos por tratar de saber quien tenia la razón ok perfecto esto ya lo sabia ok ahora veamos el video de pipepino las chicas dieron bastante evidencia pero aun así muchos no les creían e intentaron desmentir sus argumentos primero dijeron que los chats estaban editados ya que al bajar el contraste a las capturas se logra ver bastante saturación verga lo que dijo pipepino lo dijeron mil criticos mas si si osea no fue la unica persona que lo menciono si osea no porque pase lo mismo si digo que es una copia no hay ni un solo gameplay osea le puedo haber copiado a el como le puedo haber copiado a miles de youtubers mas tranquilamente definitivamente osea no sabe quien es la copia de quien sinceramente en este punto aparte si ya dijo pipepino que son amigos osea si entre compas te pasas cosas osea es como copiarte la tarea pipepino pero le cambias un par de palabras para que no sea lo mismo que dice esta esta en árabe perga pipe si cuídate mucho brujo no te voy a juzgar porque tiene el trabajo de tu amigo que copia guiones de youtubers gringos no 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 amigo que copia guiones de youtubers gringos es un video de tau gameplays youtuber gringo hablo de tau gameplays ay mamá tiene razón osea es un video de tau gameplays que gringo va a hablar de tau gameplays cojo de tu amigo que copia guiones de youtubers los gringos hablan de polémicas gringas a mí polémicas de youtubers que hablan inglés youtube youtube que buena tula ojo jiqui voy a juzgar eso ok pero una pregunta me surgió y es ¿por qué Luis Cardona? no de verdad no no es un chiste no había un mejor que favor para copiarle digo hay muy buen contenido en youtube pero tampoco es que le copia amigos simplemente estoy buscando temas y Luis Cardona me dijo que puedes hablar de tau ya le hace mucho este tema y yo dale y ya tipo somos amigos nos pasamos un tema no puedo hablar de un tema porque otro ya lo habló es como me haces una crítica ya me han hecho muchas críticas y dicen exactamente lo mismo hay que hacer la misma crítica no tiene sentido pues como dijo un buen amigo para que robarte contenido malo cuando puedes robar contenido bueno digo yo no soy el mejor canal de youtube pero de todos modos yo baso mi contenido en gente como razonamiento objetivo a ver el último círculo si esta bueno los otros no los conozco y para empezar el no es ningún razonamiento objetivo no boludo ahora entiendo todo basas tu contenido en este youtuber boludo este youtuber para los que no entienden este chico me llevaba bardeando en twitter amigos de muchas formas diferentes me dio que también también le tiramos hit a lisa lo que ya paro pero estuvo meses respondiendo a todas las cosas sobre mi insultando me le bañaron como 4 o 5 multicuentas de twitter por andar insultando mira si vas a tu contenido en este tipo de gente es bueno tu hijo esto pasa amigo un hit o hubo 5 del 2016 el cursino 30 ya no el curso 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 si dice que se esta basando también en el último círculo y no conozco los demás canales como dije pero al menos el último círculo mete bastante comedia entre las críticas y todo y los trata de dar un contexto al inicio también sobre que va a cierto juego aunque meta comedia entre medio pero que estúpido porque le odia precisamente eso el contexto al inicio tiene que ser en serio pero este es otro nivel creo que a partir de ahora voy a hablar de los temas que ellos ya que me estoy quedando atrás pero bueno deberías si quieres crecer y que te vienes en general deberías hablarte de ese tipo de temas una palabra me ayudaría mucho lo mismo que hizo antes ok pero son muy raras a veces llegan a ser absurdas es increíble que alguien defienda esta estupidez no 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 es increíble no es clickbait porque me está hablando del tema de lo que hay en la miniatura en la miniatura está MrBeast habla de MrBeast habla de cierto a José de MrBeast y aparece MrBeast en la miniatura así que no es clickbait porque está hablando de cierto clickbait sería no mencionar el tema por el que se hizo el título del video en sí mismo porque la miniatura está curiosa pero tiene lo que debería tener y la gente no que es clickbait y por ejemplo cuando vimos la de la de el triste final de Airtown Gameplays o sea era cierto o sea tuvo un triste final tener que volver a comenzar desde cero prácticamente y y que ahorita le esté yendo bien es diferente pero en su momento ni puta gracia ¿sabes? o sea realmente ver como que hayan sus vistas tan brutal y sus subs o sea ha de haber sido un choque emocional para él muy grande pero bueno igual con por ejemplo cuando vimos ¿qué otra crítica vimos? la de la funa más absurda de todo YouTube la chica esta que ehm ni había hecho nada y simplemente la funaron no me acuerdo por qué es tan absurdo que esta se me olvidó igual o sea era cierto o sea hablaba sobre el tema sobre por qué era absurdo y y por qué no apoyar a esa idea ¿no? incluso los disclaimers decían esto es solo una crítica objetiva no no tratenir a vengarse con las personas que provocaron esto en primer lugar bla 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 o sea también si la gente la escribe a las personas pues tampoco es su culpa ¿mejores piernas de qué? what the fuck what the fuck what the fuck ay dios lo que tiene de mistericio mi lo tiene de verga misterio dame plata necesito ayuda pero que tiene de malo esto lo que tiene de malo esto que es que hinche eh no te lo digo si está muy cringe está muy cringe demasiado está todo aquí es que ganar el teatro ¿qué dice? Por un momento pensé que era NFT Jaja, WTF, porque siempre la mía miniatura En estos tweets que pones Están criticando a todos menos a mí Yo fui el único que puso miniatura diferente Estos tweets prueban de que yo soy diferente Es más, boludo, Mordo me habló por privado Mordo es seguidor mío y ve mis videos Tipo Sí, literal Ah, que por cierto, Mordo Es este Es su moderador en trobo O sea, me había olvidado, ves que estaba ese día En el evento que vimos Ah, sí Y Mordo Y el pibepino le hizo un video al Mordo, eh Le hizo bully Le dijeron a Terry, ¿qué dicen? Al Mordo Al Mordo se lo funaron por Ya te diré, ¿por qué no? Y que no era una pelea de parejas, pues Su exnovio, pues Hizo tweets falsos, no sé Sí, 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 recuerdo Andor Vistes Y nomás para inculparlo Es una estúpida pelea Dos Ya burla Tiene algún payaso Pro plan, voy Pro plan, voy Pro plan, plan Pro plan, la posta, boludo Ay, ya En Twitter siendo la burla Hay tantos personajes en Twitter que ustedes no conocen Pues que egocéntrico Un niño que como tiene un canal con cierta cantidad de subs Cree que eso lo hace superior No, yo no soy superior Como persona no soy superior a alguien que tiene menos subs Pero en cuanto a conocimiento de cómo crecer en YouTube Si tengo más que ellos Una persona con mil subs Que lleva cuatro años creando contenido Y no le sale No puede insultarme y decir No sabes crear contenido Tú es un fracasado Yo sé más que vos No sabes Por algo estás cómoda Por algo estoy como estoy Sí, definitivamente O sea, sí, 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 está donde está Es porque le supo al algoritmo Es una criptiva objetiva y argumentada Es una La tira con Con esto Con los dos Es una sátira con humor, parodia y exageración No hay ningún ataque personal en este video Es una dramatización de mi opinión Hipérbole Si buscas opiniones construidas Este video no es para disfrutarlo Y comenta Qué tal te pareció Ah, si era bait Ah, si era bait Esto no es un gran objetivo Esto es humor No lo hago a propósito Suena Suena muy Me limpio las manos Tiro mierda y me limpio las manos La verdad Lo mismo que pensaba al inicio O sea, la conclusión Que puedo sacar de él De las cosas que tengo que mejorar Creo Es hablar de temas No populares del momento Que no hayan hablado otros Y no usar gameplay de fondo Pero bueno No usar gameplay de fondo Ya no lo uso Entonces Creo que Es que O sea, eso realmente Se usa para crecer Nada más Es como Era más divertido Así que bueno Mira lo de Deslog No, miren los míos Es como las colaboraciones O sea, tipo No sé Minecraft Permanent Con 20.000 personas Y de la verga O sea, sale No me ha contestado Por cierto Yo creo Ya no se va a hacer El final No sé No sé